Y desde la pequeña tina, pero que sabor, los lujos Es el Japón intercumbia Sué, sué, suénale Usted debe saber que me hace falta Que mis días y noches se han vuelto tristes Se han vuelto amargas Ya no puedo dormir, pensar en ti Te adeñaste de mi alma, no puedo borrarme Tus besos de mí, tus besos de mí No la puedo olvidar, no encuentro la calma Ni el maldito licor, la borrate mi alma No la puedo olvidar, no me puedo sacar Todos sus recuerdos, ni su forma de amar Lo he intentado todo, puedo olvidarte No puedo, mi amor Usted debe saber que cuando se marchó Dejaste una herida, que ya no me hizo Creer en el amor, en el amor No la puedo olvidar, no encuentro la calma Ni el maldito licor, la borra de mi alma No la puedo olvidar, no la puedo sacar Todos sus recuerdos, ni su forma de amar Música Génesis Morales Lugias Intercumbia Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo